¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! Sí, han venido compañeros importantes que están con todas las ganas de hacerles las cosas bien y los que estamos aquí no queremos solo clasificar los playoffs sino llegar a unos finales. Has estado acá ya varias temporadas. ¿Cómo se siente para ti? Bueno, tranquilo, contento de pelear otra nueva temporada acá con bastantes sueños. Ya vi como campeonó un compañero mío en la selección y me gustaría también estar en esa posición este año. Pedro, el año pasado fue una temporada excelente para el equipo de Orlando. Creo que al final faltó un poquito haber rematado quizás para haber llegado un poco más allá. ¿Creen ustedes lo mismo? ¿Faltó algo? ¿O en la interna consideran que se cumplió con lo que se había programado para la temporada de la selección? No, no, no. La interna sabemos que teníamos que dar más. Clasificamos los playoffs en los últimos partidos. Queríamos seguir avanzando. Decimosamente no, no se pudo. Y ahora estamos bastante preparados. Estamos preparando bastante en todo este tiempo para esta nueva temporada. Yo vengo entrenando desde hace unos par de meses y me siento muy bien para comenzar ya la temporada. Two years ago you went very far in the playoffs and then last season not so good. What has to be done differently this year? Hace dos años llegaste un poquito más lejos de los playoffs. ¿Han importado aún tanto? ¿Qué es lo que tenías que hacer diferente de este año? No, este año todos tenemos que tener en la cabeza que si no llegamos a una final va a ser un fracaso para el equipo. Yo ya tengo dos años acá, este es mi tercero y no podemos conformarnos solo con clasificar los playoffs. Pedro, le pregunté a Miguel. ¿Puedo decirle a Miguel? Sí, 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 sí. Y él dice que sería un fallo para llegar a la final. Entonces, este año es su segundo y su tercer año y que todos pueden ser séditos más para llegar a la playa y llegar a la final. Pedro, le pregunté a Facundo sobre el partido que se viene contra Uruguay y usted es un ejército de Barranquillazo. ¿Creen que se puede hacer también el Centenarillazo allá en Uruguay? Sí, bueno, vamos ahí poco a poco. Ya le ofrecí a un par de compañeros que me lo patéen a Facundo antes de ese partido. Pero bueno, seguro va a ser un lindo partido, como fue el de Colombia. Y bueno, seguramente estos días preparamos bastante para eso. Pedro, con los cambios de compañeros, Nani ganó, Chris ganó, Dike ganó. ¿Quién va a ser la liderazgo de este equipo? ¿Vean a ver líderes? Sí, eso. Nani, Dike, Chris Müller son... Bueno, eran compañeros importantes para nosotros. Pero ahora han llegado nuevos compañeros con muchas ganas y los que estamos aquí queremos solamente el objetivo de llegar a la final. Sí, esos chicos fueron importantes para nosotros, pero tenemos nuevos chicos que están listos para competir, que están listos, que están listos, que están listos. Pedro, se dice que los Arqueros a los 30 años es cuando recién relucen más con la experiencia porque de repente vuelan menos en la seguridad. ¿Cómo te sientes tú ya siendo parte de este edad? ¿Crees que todavía estás para darnos muchas más alegrías? Sí, sí, me siento en un buen nivel, me siento con bastante confianza y yo creo que este año aquí en Orlando vamos a dar bastante alegría a todos los fans. El año pasado, recién terminando el año, se hablaba o se arreglaba mucho de la posibilidad de que Pedro Galece pudiera pegar en el grupo de Colombia Internacional. Hubo como una preocupación con la fanaticada acá en Orlando, conociendo pues el trabajo suyo y las expectativas que también tiene la gente y los medios de comunicación por su trabajo acá en el equipo. ¿Fue un solo rumor o si hubo algún, como decimos, un atentado de parte del club colombiano para llevárselo al fútbol de ese país? Sí, hubo como el colombiano, como el argentino, hubo propuestas, hubo acercamientos. Yo lo dejé para el último de las eliminatorias porque quería enfocarme en mi selección. Y bueno, después se habló un poco, pero lo único cierto que tengo todavía contrato aquí hasta diciembre. Y seguro que al final de la temporada vamos a conversar. En mi opinión, has sido fenomenal para Orlando City. ¿Hay algún equipo que te mantiene en la noche? En mi opinión, esto ha sido fenomenal para Orlando City. Sí, ¿hay algunos equipos que te dan como los dos vientos a la noche? En forma de… En rivales, sí, como rivales. Sí, más que todo nos estamos enfocando en nosotros, en fortalecer nuestro grupo. Con los compañeros nuevos, con los que nos hemos quedado, solamente estamos preparándonos y seguro que en la cancha vamos a hacer lo mejor que se pueda. Más de nada, estamos enfocando en el grupo. Con los nuevos jugadores que han llegado, estamos tratando de lograr el campeonato de la temporada. Deberíamos decir no. No. No, no. No, no. Mi pregunta era… Pedimos a unos protagonistas en tu año y Juanani. ¿Qué pensas en el nivel de Pacundo Torres y Abraoko y Kara también? ¿Qué pueden entrar en ese gol para sacar ventajas y todo eso? ¿O todavía es muy temprano para decirlo? Sí, yo tengo recién una semana entrenando con el equipo. Lo poco que he visto, he visto buenos jugadores, jugadores con bastante técnica. Por algo están aquí, por algo la directiva los ha visto. Y seguro que nos van a aportar muchísimo. Pedro, habías dicho que el objetivo es campeonar. Para muchos eres el mejor arquero de la liga. Has estado en el MLS All-Star. ¿Es también tu meta personal pertenecer a las buenas estrellas del MLS este año también? Sí, bueno, siempre estar entre los mejores es bueno para el jugador. Todos trabajamos para eso y si se da un nuevo All-Star, voy a sentirme contento en estar entre los mejores de la liga. Gracias por ver el video.